Ah, que bueno. Que bueno. Ok, bueno. Vamos a mover esta a abajo. Después vamos a abrir uno de estos tal vez. Y moverle a abajo. Y después vamos nosotros a abajo. Y después abrimos un explorador y vamos al wiki cabal. Wiki cabal. Todo esta reescrito ahora en HTML5. Alejandro dice que debemos rediseñarle. Toda la gente quiere para mi rediseñarle. Todo piensas que la página web es muy feo. A mi me gusta. Es sencillo. Funcional. No te molesta. Pero ellos quieren millones de ligas que todos van a otras ligas. Pero cualquier. Ok. A el wiki vamos a ir a cursos. En cursos vamos a el curso básico de PHP. PHP. Y en el curso básico de PHP vamos a iniciar este curso con algo muy muy sencillo. Hola mundo. Tal vez podemos tal vez podemos crezar el tamaño un poco para ver Hola mundo mejor. Que bueno. Ok. Entonces. las primeras cosas que debemos ver para escribir una página web y esta es el mínimo. Absolutamente el mínimo que debemos hacer. Y probablemente debemos hacer más. Pero el mínimo es una etiqueta HTML para decir que es el inicio de HTML. y si vamos a abrir HTML al fin de cuenta debemos cerrar nuestra HTML con esta. Adentro del HTML y debemos usar indentación para saber dónde estamos. Otra vez es imposible leer el código. So vamos a indentar dos espacios. La convención aceptable dice cuatro. cuatro. Para mí es poco mucho. Cuatro. Yo prefiero dos. Y no es la primera vez que tengo mis convenciones que son diferentes del mundo. Pero después puede poner y es opcional. Esto no es mandatorio ahora. Vamos a ver más tarde que queremos hacer uno para hacer declaraciones por lenguajes y el set de caracteres y cualquier. no es fácil. Pero ahora es opcional. Head. Y si vamos a abrir en Head debemos cerrarle y adentro de Head puede poner título. Title. Y otra vez si vamos a abrirle debemos cerrarle y adentro del título ponemos un título. Curso de PHP o la web. Y esta es que va a aparecer en tu explorador arriba aquí. Es que pongas aquí. Entonces puede decidir que quieres poner en la barra del explorador con tu título. después de Head tenemos el Body. Y el Body es mandatorio. Y es la parte donde vas a poner todo tu página web. Y otra vez si vas a abrir un Body debes cerrarle en algún lugar. Puede ver que nuestro Body es en el mismo nivel de indentación de Head que está adentro de HTML. Porque tuvimos nuestra Head pusimos cosas y cerramos la Head después abrimos el Body al mismo nivel y vamos a poner muchas cosas y vamos a cerrar nuestro Body y al fin de cuentas vamos a cerrar HTML. Es el mínimo básico que debemos hacer y vamos a ver más tarde en el curso que son muchas muchas otras cosas que sirven bien a poner allá. Adentro de Body vamos a abrir la etiqueta etiqueta de PHP. Son muchas diferentes maneras de abrir tu etiqueta de PHP. Son los que puedes abrirlo solamente con estos dos caracteres. se llaman una short tag. Esto es peligroso porque son otras cosas que usan short tag como ACP pienso y otras cosas. Entonces, en mi PHP INI donde tengo configuraciones de mi PHP estoy denegando short tags. No los permiten. Entonces, es una manera de abrirlo sin un short tag que no va a confundir el sistema por otra cosa. Es decir específicamente de este punto adelante es código PHP no es más HTML. Es código PHP adentro de mi página web. Antes de esta es puro HTML. Todo está HTML pero de aquí adelante hasta el punto que cerra le aquí es como va a cerrarle todo en el mitad de los dos etiquetas es puro PHP. Puede usar tu PHP y vamos a usar el PHP para escribir HTML pero en manera PHP. Vamos a ver la primera cosa adentro de PHP es esta diagonal asterisco. El diagonal asterisco es una manera de escribir un comentario de más de una línea. Entonces todo lo que sigue después de él hasta el asterisco diagonal el reversa es un comentario que podemos hacer en cualquier número de líneas. los los asteriscos que tengo aquí no son mandatorios son solamente yo pienso que son bonitos. Nada más. Es totalmente relevante que es relevante por el comentario es los dos caracteres aquí que terminan con los dos caracteres aquí y cualquier escribes en el mitad es comentario. por PHP él va a ver el comentario él va a decir yo no quiero leer esta basura es relevante. Él no va a leerle él no va a procesarle él va a ver que oh comentario donde 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 hasta aquí ok bueno basura. Lo puse aquí para ayudarnos a ver que vamos a usar una no es una función ah como se llama parte del lenguaje de PHP echo y te dice aquí echo se muestra aparece en PHP en versión 3 y él está en versión 3 4 y 5 y no pienso que existe PHP 6 ahora verdad no no PHP 6 ahora echo es parte del lenguaje no es una no es una función no es una parte agregada es parte del lenguaje y él escribe aquí te te dice cómo sirve echo echo se usa para escribir cosas a la pantalla por el usuario a ver puede comunicar con el usuario con echo entonces después de echo vas a poner tal vez adentro de comillas una cadena o más de una cadena de caracteres a decir algo al usuario es la manera de platicar con el usuario echo puede ver que print también también o tampoco es una función es parte del lenguaje y se usa en la misma manera de echo y es para escribir algo al usuario y es la descripción en español cómo usarlo y aquí tenemos un ejemplo todo aquí después de este comentario es otro comentario que sigue hasta allá y finalmente tenemos la primera línea de código que PHP va a leer no va a leer todos los otros va a decir ah irrelevante irrelevante comentario irrelevante finalmente él va a ver oh mira print él va a saber que print es parte de su lenguaje puede usar print sin paréntesis y lo mismo por echo puede usar echo sin paréntesis porque no es una función a mí me gusta usar paréntesis es opcional después adentro de comillas dobles puede poner que quieres imprimir por el usuario a ver entonces me voy a escribir una etiqueta 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 o etiqueta 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 de PHP de HTML es un P adentro de adentro de qué párrafos párrafos parafos parafos mayorkes y menorkes se llaman parafos no la P pero adentro de menor que y mayor que es una etiqueta de HTML HTML los tres caracteres son una etiqueta de PHP o de HTML que dice inicia un párrafo nuevo y después adentro del párrafo vamos a escribir esta es para escribir un carácter especial todo esto es un carácter especial que es tu signo de exclamación invertida y es como escribes un signo de exclamación invertida si no tienes un character set declarada porque el character set que estamos usando por default si no decimos diferente es el character set que se llama que ISO 88 59 guión 1 que es un lenguaje en cerca de Finlandia de que de Suecia 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 es el default porque usamos este lenguaje por default yo no sé pero si no declaras algo estamos usando él y en él no es una manera de escribir naturalmente un signo de exclamación invertida entonces debemos usar un código de HTML los códigos de HTML inician con ampersand después y por invertida exclamación punto coma todo esto es solo para escribir un carácter después las palabras literalmente hola web y una exclamación natural espacio con espacio print y como normal en HTML si vas a abrir una etiqueta de parafo debe cerrarla antes de abrir una otra una otra so adentro de las dos etiquetas de abrir y cerrar parafo tenemos los contenidos hola web con print y después debemos cerrar l con un comilla porque lo abrimos con un comilla y si vas a usar print buena idea poner cosas adentro de comillas vamos a ver mas tarde como sirve diferentes tipos de comillas pero ahora comillas dobles se ordenan bien para nosotros y opcionalmente lo abrimos nuestra print con un paréntesis entonces debemos cerrar la paréntesis aquí pero recuerdas que es opcional con print la paréntesis no es mandatorio es mi estilo nada mas y finalmente el fin de línea fin de camando en php termina todos los comandos con punto comma y que sigue después es otra manera de poner un comentario diagonal diagonal sin espacio en la mitad diagonal 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 y esta es por un comentario de solo una línea solo una línea si quieres poner dos o tres líneas con este tipo de comentario inicia cada una con diagonal diagonal y puede hacerle después de un comando no problema php va a leer su comando hasta aquí el va a decir oh comentario basura no tengo en tres y ven aquí aquí va a haber otro comentario un comentario de multilíneas entonces el dice relevante 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 hasta aquí fin del comentario de multilíneas tiene no en tres y finalmente el tiene una otra echo y por él esta tiene razón echo ah es cosa para mí dice php echo que otra vez la paréntesis es opcional pero si vas a usarle debe cerrarle a fin de cuenta buena idea usar comillas y si vas a abrirle comillas debe cerrarle y otra vez tenemos una etiqueta de html que vamos a escribir por un párrafo nuevo y otra vez si vamos a abrirle debemos cerrarle y adentro de este párrafo vamos a escribir un signo de exclamación invertida lo mismo de él y hola web lo mismo de él con echo parecido de él y fin de del echo y aquí es otro tipo de comentario de estilo de bash y es un comentario de solamente una línea si quieres poner más de una línea con este comando con esta etiqueta debe usar uno de estos antes de cada uno solo una línea es el solo de multilíneas aquí el diagonal y el es de multilínea es de estilo C++ de solo una línea es de estilo de bash solo una línea y finalmente terminamos PHP regresamos a HTML y en HTML cerramos el etiqueta body que abrimos anteriormente cerramos el etiqueta HTML y ya es una página web válida es una página web válida que tiene tres tipos de comentarios que tiene un head con un título que vamos a ver arriba que va a decir curso de PHP o la web y tiene dos comandos print print y echo nada más y aquí tenemos muchas palabras para explicar todo esto entonces para ver qué pasa podemos ejecutarlo y mira nuestra ampersand y e xl exclamación punto coma es el después o la web con print y la otra o la web con echo y la cosa buena de PHP es que si usamos nuestro control u para ver el código fuente de la página mira no vemos vemos ninguna de nuestros cosas de PHP es puro HTML el no va a mostrarte el PHP solo el resultado del PHP es que va a mostrarte nada más entonces es poco de seguridad entonces es posible que el mismo código puede crear 10 o 20 diferentes páginas porque vamos a ver más tarde pero cada uno solamente va a mostrar el resultado del código en HTML sin código PHP entonces usamos PHP para escribir código HTML que es normal mira tenemos nuestra esta recuerdas que esta hola porque no si recuerdas que todo esta hasta aquí fue antes de declarar PHP entonces esto fue puro HTML pero esta aquí fue código PHP con echo y con print y continua hasta el fin del mundo y después cerramos el PHP y esto fue código de puro HTML pero escribimos esta etiqueta de HTML y las etiquetas aquí de HTML con PHP y escribimos este código HTML con PHP entonces si quieres puedes descargar aquí el código que vimos puedes descargarle y después guardarle en tu página web y puedes jugar con él cambiar cosas a ver qué pasa si cambias esta y cualquier entonces puede ver el código actual y si da la click a la derecha pienso que dice save link donde puede actualmente guardarle y si vas a guardarle de la página web vas a ver que él tiene una extensión PHP esta no puede ejecutar entonces antes de ejecutarle debe renombrarle para eliminar el último S porque en PHP páginas que se llaman PHP S no puede ejecutarse solamente solamente puede leerle so debe quitar el S si vas a guardarle o guárdale como con esta y después guárdale y esto sirve pero quita el S el S es porque vimos vimos que no es posible ver el código HTML PHP cuando ejecutamos el código y estamos y queremos ver el código fuente con control U no puede verle la sola manera actualmente verle es a guardarle en modo PHP S y después no podemos ejecutarle pero podemos leerle entonces por la clase es bueno hacerle con esta pero es porque si lo cambio aquí a PHP vas a ver solamente resultados los datos pueden ustedes descargar este código y ejecutarle cualquier es la primera sección de nuestra clase en capítulo 1 preguntas tenemos comentarios de tres tipos cosas tenemos etiquetas tenemos el concepto de intentación veas la intentación es fácil a ver que todo esto de aquí hasta aquí muy fácil fácil a ver que todo esto está dentro de las etiquetas de PHP porque tenemos indentación usa indentación otra vez cuando tiene código complicado es imposible leerle y si ven a preguntarme por qué mi código no sirve y no está indentada me voy a regresar tu código va a decirte indentale y después me voy a leerle y la mayoría de la vez no vas a regresar porque en el proceso de indentarle vas a descubrir tu error usa indentación preguntas yo tengo una si que diferencia hay entre print y echo si tiene diferencia no se parece a mi que son mismos saben ustedes otras personas cual es la diferencia de print y echo en PHP si tiene diferencia es menor yo no se 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 los dos a veces cuando print es mas largo a poner en una linea sin ir a otra linea usa echo porque es un poco mas pequeño pero print tambien es parte de PHP o es una función no los dos son parte de PHP ninguna de los dos son funciones son como se llaman es una palabra especial se llaman keyword es un keyword pero es mas solamente en keyword con ese ejemplo ahora bla bla body body tal vez el dice aqui porque es importante cuando cuando directivo es que se llama es un directivo que esta diciendo es parte del lenguaje otra cosa es que vamos a ver mas tarde no son directivos son funciones son agregado al lenguaje pero es echo y print los dos son directivos son parte del lenguaje no podemos modificarle sin recompilar el lenguaje otra pregunta y si son diferencias de los dos no los conoce no los encontré no los encontré no los encontré otra pregunta ok vamos a nuestra en el lenguaje al poner los parámetros parece que solo adicta un parámetro y con echo puede poner los parámetros separados por coma pero nunca lo probamos verdad que parámetro ah por ejemplo varias cadenas separadas por coma pero echo y en print solo es el parámetro pero la referencia lenguaje parece ok dice que quien es mas útil echo echo ok dice que echo puede poner mas de una cadena pero por que si vas a poner mas de una cadena ponga solo una cadena jajajaja yo no se pero parece que son diferencias parece que echo es mas 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 sutil existe existe en php.org o .net en www.php.net existe el manual de referencia que puede descargar en español y el va a decirte exactamente como usar cada uno de los directivos funciones y cualquier otra cosa con detalle al punto que yo no se mas que quiero saber ok para continuar vamos a examinar tipos de variables so podemos leer esta ¿dónde se fue? ¿dónde se fue? ok tipos de variables vamos a ver porque para guardar cosas para usar mas tarde vamos a guardarle en lugares de memoria que se llaman variables variables un variable es el nombre que usamos para distinguir un lugar en memoria donde vamos a guardar algo y son diferentes diferentes cosas que podemos guardar en PHP que son tipos de variables que usamos para guardarle tenemos tenemos una yo no se si es en directivo o en función que se llama get type y get type es para decirte que tipo de variable esta una variable y aquí tenemos toda la explicación otra vez tenemos nuestra etiqueta HTML en puro código HTTP oh olvidamos haber título en el ejercicio anteriormente recuerdas regresamos en curso básico difícil leerle en hola mundo vamos otra vez mira el título aquí dice curso básico de PHP o la web wiki cabal pero vamos a ejecutar el código actual tal vez descargar a ejecutar y mira es que es el título recuerdas es el título curso de PHP o la web y Firefox lo agregue lo agregó el Mozilla Firefox es título entonces tenemos otra vez en nuestro ejercicio dos en este código otra vez en puro código HTML no PHP aquí 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 no PHP hasta allá puro HTML y en el HTML y en el HTML tenemos un head que termina aquí tenemos un head aquí que termina aquí adentro del head tenemos otra vez un title que va a aparecer aquí arriba y esta vez él va a decir curso de PHP examinamos los tipos de variables en PHP y vamos a cerrar la etiqueta title después de la sección head que esta cerrada aquí vamos a abrir otra sección de HTML que se llama body y vamos a cerrarle aquí todo esta dentro de HTML que esta cerrado aquí que esta abierto aquí tenemos indentación y la primera cosa en el body es vamos a abrir una sección de PHP entonces todo que sigue después de esta etiqueta etiqueta hasta 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 allá donde cerramos el PHP es puro PHP no más HTML y la primera cosa que vamos a ver con nuestra PHP es un comentario a explicarnos cómo sirve GetType y él termina aquí porque es un comentario de tipo multilínea y finalmente tenemos cosas que podemos ver so para declarar una variable cuál es el proceso de declarar una variable es a decir a PHP que existe o va a existir en memoria un lugar que se llama dólar en este caso examen y el tipo de variable va a decidir cuánto espacio él va a reservar en memoria para guardar esta variable si declaramos la variable como el dólar examen y punto coma dice fin de declaración él está declarando una variable que se llama dólar examen que no tiene valor entonces él va a guardarse en memoria en un pequeño lugar en un pequeño lugar de memoria porque vamos a guardar nada él está vacío él está más vacío él está null y es un tipo de variable por su declaración que se llama variable null y vamos a ver porque después de declararle y la fin de declaración nuestro punto coma mandatorio que termina tus cosas de PHP con punto comas otra vez él va a terminar tu programa muy rápido con un error después tengo más pero es un comentario entonces PHP va a decir ah pfff no tengo interés y él tiene un eco otra vez y el eco dice que él va a imprimir una etiqueta de html por párrafo párrafo adentro de comillas simples y fin de el eco y después tengo otro eco que va a escribir que va a escribir que va a escribir bueno get type es pienso una función de PHP pienso que es muy viejito pienso que él está en proceso de morir pero él existe y por el clase sirve bien porque get type es una función y vamos a enviar a get type un argumento el argumento que vamos a enviar a get type es dolar examen aquí que declaramos vamos a enviarle a get type y get type va a regresar una palabra palabra para decirnos para decirnos que tipo de variable está entonces toda la función get type con su argumento aquí él va a regresar un string una palabra entonces podemos eco la palabra la palabra get type tiene valor entonces no es necesario asignar su valor a una variable para escribirle puede escribir el resultado de la función directamente con esta y no estamos usando memoria extra para nada si no vamos a re-usarle si vamos a usarle solamente esta vez para ver que tipo escribe adentro de eco y eco va a escribir el regresa de get type get type va a regresar una palabra en este caso porque él está declarada sin parámetros sin nada va a regresar la palabra null entonces debemos ver adentro de parafo null todo esto va a escribir solamente la palabra null y después en otra y fin de eco y aquí otro comentario no tiene interés aquí otro eco va a escribir una otra etiqueta de html que es por una línea nueva br espacio diagonal entonces después del null él va a escribir una línea nueva con eco y pinda pinda esta y puede ver que no solamente tenemos indentación a este nivel tenemos indentación en niveles de eco también adentro de un parafo dos líneas dos espacios para que él va a escribir para saber que es parte de parafo y el parafo termina aquí y podemos ver que son el mismo nivel los parafos y todo adentro están indentados dos espacios tenemos espacio indentación afuera y adentro para leerle más fácilmente entonces yo puedo ver muy fácilmente que el get type que va a regresar es adentro de este parafo y el br es adentro de este parafo aquí vamos a redeclarar dolar examen anteriormente no tuve valor dolar examen fue un tipo de variable null que usó un pequeño espacio de memoria para guardarse porque tuve nada guardado aquí vamos a redeclarar examen y en el proceso de redeclararle vamos a asignarle un entero diez un entero es un número sin partes decimales positivo o negativo no problema pero sin partes decimales y se llaman integer enteros enteros cuando tenemos esta declaración él va a quitar su espacio de memoria que usó aquí para obtener un espacio de memoria poco más grande para guardar un entero y el tamaño de memoria que él va a obtener depende de tu sistema operativo si es 16 bits 32 bits 64 bits cualquier y él va a obtener cualquier necesario para guardar un entero porque aquí él ve es que en su declaración él va a guardar un entero en otro lugar en memoria que también tiene el mismo nombre dólar examen después de declararle vamos echo otra vez mismo de esta aquí pero esta vez get type va a regresar integer porque se cambió en la declaración su tipo entonces va a regresar la palabra integer y puede ver es adentro del mismo párrafo después fin de eco aquí punto coma y aquí comentario de estilo C++ más no tengo interés otra echo para echo una línea nueva va a poner una línea nueva después de la palabra integer y aquí tenemos otra redeclaración de la misma variable vamos a redeclarar examen pero esta vez en el proceso a declararle vamos a asignarle la cadena 10 y él va a quitar su espacio aquí y él va reobtener más un otro espacio en memoria suficiente a guardar uno dos tres cuatro caracteres que se usa para la palabra diez y otra vez después de redeclararle vamos a usar nuestra get type adentro de echo porque él va a regresar una palabra una string y que va a regresar actualmente es la palabra string cadena de caracteres entonces va a escribir string string por todo esta echo y fin de el echo aquí punto y otro comentario relevante otra línea nueva y aquí vamos a redeclarar otra vez examen esta vez vamos a declarar examen y al mismo tiempo va a asignar al nuevo examen diez punto cero diez punto cero no es un entero es que se llama un doble en php tiene partes decimales y él usa mucho más memoria para guardarse que se usa en entero entonces él va a obtener un espacio en memoria después de quitar este espacio donde tú ve pero no más él va a obtener otro espacio en memoria y él va a guardar el doble diez punto cero y después vamos a usar el echo get type dolar examen y vamos a ver que esta vez él va a escribir la palabra double y finalmente no vamos a poner una línea nueva aquí vamos a terminar el parafoque vamos a terminar la sección de php vamos a terminar la sección de html que se llama body y vamos a terminar la sección de html que se llama html y tenemos esperamos una página válida de html con php y vamos a escribir mucho código html con php usando echo so pienso que vamos a ver un parafoque y después la palabra null línea nueva palabra integer línea nueva palabra string línea nueva palabra double línea nueva ups oh tenemos una más discúlpame vamos a redeclarar antes de terminarnos examen una vez más él va a quitar este lugar en memoria va a perder su valor y él va a guardar en él el valor true true es un valor muy especial no es un string true es un valor booleano que es la valor verdad y usa muy poco espacio para guardarse y después vamos a usar get type para examinar examen dolar examen para ver que él va a regresar oh esta dolar examen es un tipo booleano boolean y después fin de parafo so y aquí explicamos todo esto en muchas palabras y después de todas estas palabras nos da la habilidad a ejecutar el código y mira tenemos null integer string double boolean y que parece cuando examinamos el código fuente absolutamente nada es el resultado de todo este código que escribimos entonces el resultado está aquí no código php mira parafo null linea nueva integer linea nueva string linea nueva double linea nueva boolean linea nueva fin de parafo fin de body fin de html no puede ver no puede ver el código php solamente el resultado es que podemos ver o podemos verlo literalmente pero no vamos a ver el código html entonces son los diferentes tipos de variables que tenemos y php va a decidir qué tipo de variable es correcto a usar en la manera que vas a usarle pero si declaras algo inicialmente con un tipo de variable y más tarde lo usa como otro tipo de variable el va a redeclararse es automático muy 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 amigable php el va a ayudarte no es como se se va a morderte php va a ayudarte si es necesario redeclararse y cambiar su lugar en memoria y a cambiar la manera que va a guardarse no problema tú eres amigo somos toda familia bienvenido php es muy amigable otra vez puedes descargar este código porque en la ok porque en la página donde aparece todo el código es una liga al fondo de la uno para ejecutarle que vimos y otro para descargarle con save as y elimina el s y puede guardarle en tu lugar donde tiene páginas web ejecutarle por el mismo resultado y después puede cambiarle y a ver qué pasa so tipos de variables y cómo sirven variables en php y usamos get type para ayudarnos a ver que son diferentes depende a la a qué vas a asignar a la variable depende a qué tipo de variable el tipo de variable él va a decidir por un tipo cuánto memoria es necesario obtener un variable es solamente el nombre que usamos para ir en este lugar de memoria para guardar o obtener los valores y el nombre de una variable en php es muy importante nombres de variables legales todo el tiempo inicia con un signo de peso y una letra o un guión bajo pero no con un número no inicia el nombre de una variable con un número no sirve y no inicia con un guión no sirve y son la mayoría de todos los otros caracteres no sirven tampoco pero un guión bajo si esto sirve pero no debe usarle porque el sistema usa dólar guión bajo para mostrar tipos de variables especiales y dólar guión bajo guión bajo y dólar guión bajo guión bajo guión bajo pero legal y letras por el primer carácter después del primer carácter después del dólar carácter con a, b, l, q mayúscula o minúscula y recuerdas que php es sensible a mayúsculas y minúsculas una variable dólar string todo en minúscula es totalmente diferente de variable string que tiene una o mas mayúsculas totalmente otra variable después del primer carácter puede usar números si quieres y puedes usar caracteres especiales algunos con precaución algunos nombres legales por variable en variable depende a que vas a poner para decidir cuanto espacio en memoria para reservar es el nombre que usamos para ir allá para guardar o obtener cualquier es una variable en php y los variables en php son null entero string doble y so preguntas yo yo tengo una o sea cuando se pone double cuantos decimales estamos o sea los que sean yo no se pienso que es configurable en php y pienso que pienso que por default puede guardar como 17 o 20 o muy grande muchos el va a buscar pero pienso que es es variable no es variable es algo que puede configurable o se pone como floating no existe un float en php solo un doble en otros lenguajes float es un pequeño doble un doble es mas grande que un float en otros lenguajes en php solamente un doble no existe el float depende de la plataforma no es configurable no pensaba que fue 17 ok 14 depende si es un sistema operativo de 64 bits o de cualquier pero tiene muchos y recuerda que si no puede guardarle en 14 puede usar notación vamos a ver notación exponencial perdimos un poco de precisión pero tenemos la habilidad a obtener mas precisión al mismo tiempo y no es un conundro vas a ganar y perder al mismo tiempo vamos a obtener mas con menos ya fuiste Schrodinger es la apuesta de Schrodinger si otra pregunta otra pregunta yo no se si tenemos tiempo por uno mas o no vamos a ver cual es el siguiente para ver si tenemos tiempo por uno mas o no el siguiente ejercicio es saber como usar comillas porque tenemos diferentes tipos de comillas tenemos muchos diferentes tipos de comillas tiene diferentes nombres pero parecen como comillas tenemos backticks comillas simples comillas dobles vamos a ver pero no en este tamaño no vamos a ver es mejor tamaño es el maximo ok que bueno so en este codigo para examinar como sirve comillas tenemos en puro html aqui otra vez oh tenemos algo diferente pero en puro codigo html todo esta ni nada no nadie nada es el codigo php puro html tenemos nuestra html aqui que cerramos aqui tenemos nuestra adentro de html head que cerramos aqui adentro de head tenemos title que cerramos aqui y puede ver las indentaciones para ver esta adentro de esta adentro de esta muy importante y esta adentro de esta curso php uso de comillas en php y tenemos en body y en body tenemos que se llama en inline style en inline style es como en estilo que puede descubrir en tu style sheet pero es ad hoc entonces aqui vamos en nuestro body implementar una style puro html the background image vamos a poner una foto y the url en una carpeta relativo de donde estamos al momento un archivo que se llama images o imágenes un archivo que se llama logo bg y fin de para fin de body entonces todo el body tiene una imagen que interesante finalmente vamos a abrir una sección en body de php podemos abrir secciones de php afuera de body puede abrir en sección de php en head puede abrir en title no solamente en body pero ahora los ejemplos que tenemos son en body donde abrimos php y no es necesario abrirlo antes de todo puede hacer mucho código html antes de abrir php no problema pero aquí abrimos en sección php que se termina aquí adentro de body puede ver fácilmente con indentación y podemos ver adentro de php con indentación todo esto es parte del php so que tenemos antes de todo tenemos un variable que se llama $S s str igual en comillas dobles mi string entonces que tipo de variable esta $String $String si es un tipo de variable string después tenemos preg 1 como pregunta 1 $Preg 1 igual adentro de comillas dobles cual es $String línea nueva porque está usado adentro de comillas dobles una variable declarada anteriormente php va de referenciar la variable que se está de referenciar bonita palabra que significa él va a ir obtener su valor que es mi string y él va a poner la valor aquí el valor aquí porque está adentro de comillas dobles entonces entonces si pongan ustedes una variable adentro de una string de comillas dobles va de referenciarse aquí en preg 2 que está adentro de comillas simples vamos a escribir lo mismo pero el resultado va a ser diferente porque adentro de comillas dobles php no va de referenciar variables que él encuentra él no va de referenciarse él va a escribirle literalmente signo de peso mayúsculo str porque está adentro de comillas simples son la gran diferencia del uso de comillas dobles y comillas simples adentro de uno va a referenciar la variable para darte su valor y la otra va a escribirla literalmente vamos a ver porque las tres líneas aquí son las tres declaraciones de variables todas las tres variables son strings cada uno usa diferentes espacios en memoria porque este string es mucho más grande de todos los otros y este string es más grande de este string usa diferentes tamaños de memoria para guardarse usa que es necesario nada más aquí vamos a echo o una etiqueta de párrafo nuevo de html aquí vamos y puede ver tenemos indentación adentro del párrafo todo esto es adentro del párrafo que termina aquí tenemos indentación aquí y aquí y pienso que es importante mantener tu indentación en los dos lados si vas a escribir cosas otra vez es imposible leerlo aquí es fácil leerle entonces pasa echo y puede echo sin comillas no problema y puede echo sin paréntesis no problema dolar preg uno y esperamos que vamos a ver cual es mi string y aquí vamos echo dolar preg dos y espero en una oh 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 no con br br es parte del string so el string cual es mi string y la linea nueva es parte del string entonces aquí después de escribirle linea nueva después echo preg dos espero que vamos a ver cual es dolar str linea nueva fin de parafo fin de php fin de body fin de html que bueno fin de programa vamos a ejecutarle a ver pienso que vamos a ver solamente dos lineas en la pantalla nada mas mira adentro de comillas dobles los contenidos de la variable adentro de comillas simple la variable literalmente perdon la laid una imagen de forma el oh si bur en la etiqueta de body donde tuvimos el background URL. Podemos verle. Un poco difícil de ver, pero no, puede verle. Es muy bonito. Y código fuente, control U. Otra vez, no código PHP. Ni una palabra de PHP. Puro código HTML. Puro código HTML. El resultado del PHP. Entonces, uso de comillas. Preguntas. Y otra vez, puede descargar el código, destruirle, recrearle, cualquier. Preguntas. Entonces, cuando regresamos en la semana que sigue, vamos a continuar con nuestra código PHP a ver más cosas. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.